¡Estrella! ¡Estrella! ¡Ya han vencido tus cachorritos! ¡Y son... ¡TREES! ¡Chicos! ¡No os perdáis este capítulo! ¡Para ver a mis nuevos gatitos! ¡Hola chicos! En el capítulo anterior, nos mudamos a una casa súper guapa, colega. ¿A que sí, Chocolate? ¡Sí, sí! ¡Estrella está súper chula! ¡Tiene piscina y está abajo en la playa! ¡Sí, chicos! La casa que nos hemos mudado ahora es súper chula. Pero como le faltaban unas cositas para mis animalitos, les he puesto areneros, les he puesto comederos... ¿A que sí, Estrella? ¡Sí, sí! ¡Tú pon comederos, Lola! ¡Que tú ya sabes que comemos mucho! ¡Eso es no! ¡Mate, mate un montón! ¡Ya, ya! ¡Gatitas, tranquilas! ¡Le estoy poniendo un montón! ¡Pero resulta que se puso a llover! ¡Y Moon, nuestra gatita, estaba afuera! ¡Meu, Chocolate! ¡Menos mal que Chocolate me avisó! Porque Moon, la gatita de Luna, es tan pequeñita que no sabía subir las escaleras, chicos. ¡Pobrecita! Así que la cogió y la llevó dentro de casa, Lola. ¡Menos mal! Y como había pasado un susto tan grande y había parado de llover, decidí probar la piscina porque es enorme. ¡Sí, sí! ¡Se tiró a la piscina tú! ¡Cosa que yo no haría ni jartadino! ¡No! ¡Yo tampoco, Estrella! ¡No, yo tampoco! ¡Pero cuando estaba nadando, Lola nos dijo que la había cogido un tirón! ¡Ay, chicas! ¡Ay! Estoy tan poco acostumbrada a hacer deporte que me ha cogido algo la pierna y me duele. ¡No me puedo mover! ¡Gatitas! ¡Ayudarme! ¡Mirad, chicos! ¡Ahí está Lola! ¡Flotando! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver si la he apalmado! ¡Ay! Aquí estoy, que me duele la pierna y no viene ni una gata ni un perro a ayudarme. ¡Oye! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tanto animal para qué! ¡Nadie viene a ayudarme! ¡Cookie! ¡Tienes que ir tú! ¡Corre! ¡Ves! ¡Tírate a la piscina y sálvala! ¡Uh, uh! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Allá voy, Lola! ¡Venga, que yo te cogeré! ¡Pero cuidado, que pesa mucho! ¡Sí, sí! ¡Tú cogeré de la oreja! ¡Uh, uh! ¡Venga, Cookie! ¡Que tú puedes! ¡Gracias, Lola! ¡Pero también te podrías tirar tú! ¡Es que a mí de noche no me gusta! ¡Madre mía! ¡Vaya animales tengo! ¡Mira! ¡Ya se me ha pasado el dolor de la pierna! ¡Gracias por ayudarme, eh! ¡Menos mal que Cookie ha sido el único que ha intentado tirarse! ¡Aunque no me ha ayudado mucho! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí, Cookie! ¡Venga, vamos a nadar! ¡Que de noche también es muy divertido! ¡Guau, guau! ¡Sí, Lola! ¡Es que yo me he intentado, pero es que pesas mucho! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Venga! ¡Ya, ya está! ¡Hala, vamos dentro! ¡Y como has intentado ayudarme, te daré algo para comer! ¿Vale? ¡Sí! ¡Bocadillo! ¡Bocadillo! ¡Ay, gatitas! ¡No me digáis que ya tenéis hambre todas! ¡Sí, sí, sí, Lola! ¡Vamos a comer! ¡Eso, eso! ¡Unos servinos! Primero le haré el bocadillo a Cookie Que ha sido el único que ha venido a intentar salvarme de la piscina ¡Muy bien, Cookie! ¡Guau, guau! ¡Creo que sí, Lola! ¡Ay, claro! ¡Como él los gatos y se baña y no pasa nada! ¡Oye, Nata! ¡Que tú también te puedes bañar, eh! ¡Si quieres! ¡Nada, nada! ¡Oye, Lola! ¡Yo quiero tener un gatito! ¡Como Luna! ¿Qué? ¿Pero qué dices, Estrella? Para eso tienes que estar embarazada primero Ya, pero es que yo quería que estoy embarazada, eh Porque como un montón Pero, Estrella, tú siempre comes un montón Pero más de lo normal ¿Más? ¡Sí, sí, Lola! Hoy se ha comido todo el pienso de todas nuestras gatitas Y además duermo un montón Pero eso también es normal contigo, Estrella ¡Que no, que no, Lola! Está durmiendo en todos los sitios En el sofá, en la cama ¿En la cama? ¿No será la mía, no? ¡Uy, sí, sí! La tuya se ha echado a la siesta, pero veas ¡Ay, Estrella! ¿Quieres decir que estás embarazada? Sí, sí, yo creo que estoy embarazada Pero embarazada de verdad, eh ¡Madre mía! ¡Más gatitos! ¡Mira, mira! Ahí lo dice ¡Va a tener gatitos! ¡Felicidades! Estrella está embarazada ¡Pronto habrá más gatitos! ¡Oh, Lola! ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! ¿Y cuántos entre? ¿Uno? ¿Dos? ¿Veinticinco? ¿Cuarenta? ¿Noventa y tres? Eh, gatitas, tranquilas, tranquilas A ver, a ver Vamos a ver Estrella está embarazada Pues nada, vamos a cuidarte un montón Y a ver ¡Ay, qué alegría tengo! ¡Más gatitos pequeñitos con lo que me gustan! Chicos, si os gustan los gatitos pequeñitos ¡Dadle un like! Y no olvides que vienes al canal Así que, Lola Ahora me puedo comer Todo lo que yo quiera, ¿no? Hombre, a ver Va, venga Te voy a hacer unos espaguetis con albóndigas, ¿vale? Bueno, primero empezamos por esto Que tienes aquí encima de la encimera Que tiene muy buena pinta No, no, Estrella Que esa es mi comida Eso me lo como yo Y luego ya te hago a ti los espaguetis, ¿vale? Pero mírala Ya le vale Oye, Lola Dame un poco, ¿no? Como, a ti te lo haré después, Estrella Ay, no seas pesada Encima que estoy embarazada Y te voy a dar más gatitas O gatitas No me das nada ¿Qué dices? Se lo va a cagar todo Y no me va a dar nada No me lo puedo creer Ahora después me iré a limpiar los platos ¿Tú querías algo? ¿Habías dicho? Madre mía, míralo Vacío está Y ahora se lo iba a limpiar Y ahora no me va a dar nada, tú Ahora te haré algo, ¿vale, Estrella? Mmm, qué bueno estaba Qué fuerte, Lola No me ha dado nada Venga, vámonos a ver el fuego A mí me gusta ver a Chimenea, por lo menos ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Estrella! ¿Qué le tenía que hacer yo a Estrella? ¿Había dicho algo? ¿Una ensalada? ¿Una ensalada, habido? ¿Sinvergüenza? Oye, chicos Yo estoy muy cansada Me voy a dormir un rato Vale, Lola Ya estaré aquí con Lola Viendo el fuego Vale Ahora abajo Mira cómo se mueve el fuego, ¿eh, Lola? ¡Uy, sí, sí! ¡Es divertido! Pero no te acerques mucho, ¿eh? A ver si te quemas No, no Ahora voy a hacerle una broma A Lola, chicos Mirad, mirad Me voy a esconder aquí debajo Y la voy a llamar Es que como dicen Que los perros son tontos Mira, me voy a poner aquí debajo del sofá Y seguro que no me ve ¡Lola! ¡Uy! ¿Pero cómo puede ser? Si estaba aquí hace un momento ¿Estrella? ¿Estrella? Sí, sí, sí Lo sentía ¿Me ha parecido oírla? Me ha parecido oírla Pero no la veo por ningún lado ¡Lola! ¿Eh? ¿Me está llamando esta planta? ¿Planta? ¿Qué quieres? ¡Lola! ¡Socorro! ¡Que estoy en la piscina! ¡Y no sé nadar! ¿Qué? ¡Oh! ¡Estrella está en la piscina! ¡Ahora voy, Estrella! ¡Qué tonta es! Ya veréis cómo se tira ¿Dónde estás, Estrella? Me voy a tirar A ver si la veo Pero vamos a ver ¡Qué tontos son los perros, eh, chicos! Bueno, me voy a rascar un poco las suyas aquí Y voy a pensar En mi futuro Con las gatitos, gatitas O todo lo que me salga de la barriga A ver ¿Qué puede ser? ¿Un chico? ¿Una chica? ¿Dos chicos? ¿Tres chicas? ¿Vosotros qué pensáis que tendré? ¡Estrella! ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Espera que estoy meditando Sobre mi futuro ¡Lola! Voy a mirar Al vacío Y voy a verme reflejado Con una madre Con 25 cachorros Pero Estrella ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que voy a ser madre De 25 cachorros Lola ¿Sabes qué? He pensado Mientras dormía Que dicen Que la música Va muy bien Para Para los embarazos Porque los bebés Lo escuchan Entonces He pensado Que voy a tocar El piano Para que estés Súper relajada Y tus bebés También estén Muy relajada ¿Vale? ¿Qué dices? Que yo tengo mucha hambre ¿Eh? Todo lo que quieras Que yo voy comiendo Oye, oye Hay que comer Pero sin pasarse ¿Eh? Nada, nada Que tengo que comer Por mí Y por mis 25 cachorros Lola Estrella ya se ha comido Todo lo del comedero Y hace un momento Se ha comido el otro Ay, ay, ay Yo me persigo algo ¿Qué es eso? Estrella Es tu cola Ah, es verdad Es que no me acordaba ya Ay, señor A ver, ¿y ahora qué hago? Pues me voy a echar una siesta Que tanto comer Me da mucho sueño Oye, gatitas Lula se había tirado A la piscina Qué raro, ¿no? Es que no encontraba Estrella Lola Estrella Ay, esta estrella Bueno Yo me voy a pegar Una sobada Ahí en el sofá Que no veas Oye Que me has dejado Sin pienso Lola Estrella Te la había comido Casi todo Bueno Déjala 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 que tiene que comer Por ella Y por los bebés Eso, eso Tú déjame en paz Que yo como Y ya está Ay, qué bien se está aquí Al fueguecito Madre mía Estrella Oye Oye Deja de roncar Bueno Ahora que está durmiendo Lo que os decía Chicos Voy a tocar el piano Que dicen que va muy bien Para la madre Y para los bebés Allá voy Dicen que Mozart Aprendió de mí Madre mía Que es ese ruido Está tronando Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Oh Dios mío Estoy en la tormenta Es una pesadilla No Se sigue oyendo Oh Socorro Me voy corriendo No sé qué es eso Estrella Es que no le ha empezado A tocar el piano Y están a punto De romperse los cristales Qué barbaridad Yo me encuentro un poco mal Y ahora sé qué me pasa Mira Tengo ganas de vomitar Estrella Aquí estás más relajada Uy No veas Tengo ganas de vomitar Lo que no veas Y no sé si es la música O el embarazo Espera que no te oigo Que estoy aquí afinando Madre mía Lula Madre mía Estrella ¿Estás bien? No Luna No estoy bien Oh chicos Estrella se ha puesto de parto Madre mía Va a tener a su bebé O a sus bebés Uala Qué guay ¿Cómo serán tus gatitos? Estrella Pues no lo sé Pero mira Se me ocurre una idea Mientras los tengo Os voy a enseñar Cómo editar un gato En vuestra familia ¿Vale chicos? Estad atentos Bueno chicos Os ponéis en vuestra casa Donde tengáis la familia De los Sims ¿Vale? Y le dais clic encima Y veréis que abajo Aparece lo siguiente Unos puntitos Donde pone más Le damos clic Y se abre otro despegable Y ahí dentro Tenemos que darle Donde dice Gestionar unidad doméstica Le damos Y aparece tu familia Tu unidad doméstica Entonces le damos al boli Y a editar Y ahí Nos aparecerán nuestros Sims ¿Veis? Ahí están todos Estrella, Luna Chocolate, Nata Cookie Y Lula Le dais ahí al hombre Que tiene más Y vamos mirando Las opciones que hay Hay una opción Que dice Añadir mascota Tenemos que darle a esa Además hay otras opciones Que probaremos en otros vídeos Le damos a Añadir mascota Y te sale O añadir un gato O añadir un perro O un cruce Podemos cruzar perros con gatos Eso también lo veremos algún día Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Sabéis quién soy? Madre mía ¿Este gato quién es? Pero yo juraría Que este gato Es Nata Es verdad Es Nata Pero Nata ¿Qué haces? Me he disfrazado A ver si sabéis De qué voy disfrazada Vaya tela Pero yo quería explicar una cosa Pero vale, vale A ver Eso parece Un cerdo O una vaca No, no Un caballo Ay, qué cosa más rara ¿Pero cómo te has puesto ese disfraz? No habéis acertado ni una Soy otra cosa Me parece que es un dragón Es verdad Una especie de dragón y dinosaurio Pero Nata Que estaba explicando Estrella una cosa Venga, vete Mirad, ¿veis? Podemos tumbar a Nata Para ver su disfraz ¿Veis? Sí, sí Es un dragón, ¿eh? Mirad, mirad Tiene unos ojos medio locos Bueno, va Da igual Vamos a lo que vamos Nata, que me estás liando A ver, Nata Voy a enseñar a nuestras amigas A crear a su gatito Y por eso Te voy a convertir En un cachorro Oh, mira la Nata De pequeña Qué mona Mira, Luna Igual Uno de los estrellizos Sale como Nata No, no, Estrella Seguro que saldrán negritos Porque tú eres negrita Bueno, puede ser Pero no sabemos De qué color es el padre Pero vale, va Vamos a partir de la base Que es de color negro Mirad, chicos Si vais aquí arriba Podéis buscar El gato que queráis Y apuntáis Gato negro, por ejemplo ¿Veis? Gato negro Y nos sale un gato negro Y le damos ¡Pum! Y este se parece bastante a mí ¿Qué es, Luna? Sí, pero le falta una cosa Ah, es verdad Le falta mancha De mi pecho Eso lo podéis hacer Aquí en lo de los pinceles ¿Veis? Le dais al color blanco Y podéis dibujar lo que queráis Mola mucho, ¿eh? Ahora sí que se parece a ti Sí, sí La verdad que mola La verdad que está muy chulo, chicos Probadlo, probadlo vosotros Y si os gusta Dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Mirad qué monos que serán Mis tres cachorros Aunque bueno Estoy pensando, Luna Que podrían ser de colores ¿Cómo van a ser de colores, Estrella? Sí, sí, mira Ahí arriba tienes muchos colores Y le puedes hacer muchas manchas Mira, vamos a probar Le voy a dibujar una mancha Aquí en la barriga ¡Hola! ¡Qué mancha muy grande! Ahora ya no se parece tanto a ti No, no A ver, ¿qué más le podemos hacer? Vamos a darle una vuelta Mira, le voy a poner una mancha en la cabeza ¿Te gusta? ¡Uh! Ahora parece una mofeta Sí, 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 sí ¿Verdad? Espero que no huela tan mal Como las mofetas Pero bueno, también está muy mona, ¿eh? Sí, sí Oye, le podríamos hacer un antifaz A ver qué tal le queda A ver, a ver Venga, vamos a probar Le damos para atrás Y le damos aquí Y le dibujamos Un antifaz A ver, va ¿Cómo ves esto? Ah, porque primero has borrado Has borrado un poco de mancha, ¿no? Y ahora le harás un poquito más Claro Ahora cogeremos Y le haremos el antifaz Mirad, chicos Así por alrededor de los ojos Le damos la vuelta Y le hacemos un antifaz Es un gato Ladrón Perdona, Estrella Pero yo juraría que eso Es un mapache Sí, un mapache O un búho Parece un búho, ¿a qué sí, chicos? Bueno, va ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Mira, le podemos pintar las patas, Luna Sí, hombre, ¿cómo? Mira, mira Vamos con el pincelito Y le pintamos las patitas La puntita ¿Ves qué mono? Ay, es un mapache muy bonito Sí, sí Está quedando muy guapo Lo ponemos de pie para que lo veáis bien Y tumbadito Pero, Estrella ¿Tú no habías pedido un gato de colores? Ay, sí Es que me lío Me lío con el editor Venga, va Vamos a poner un color Por ejemplo, color rosa A ver si hay algún gato de color rosa Lo de color rosa ¡Oh! Mira, mira ¡Hola! ¿A qué mola? Es verdad Está muy chulo, ¿eh? Parece un pastelito rosa Sí, para de un pastel De... ¿cómo se llama eso? ¿Fresa? Sí, sí, de fresa Mira, le damos la vuelta Y es todo rosa, Luna Esto es una pasada, ¿eh? Se me están ocurriendo un montón de cosas A ver qué más le vamos a hacer a este bicho Mira, ahora le pondremos un antifaz negro ¡Hola! ¿Cómo es ladrón? Sí, sí Es un gato ladrón Por cierto, chicos Acordaros de pasaros por nuestro otro canal Retos y risas con Lola y Lolo Porque ahí somos Un gato policía Y un gato detective Que atrapan A los mangantes y a los ladrones A los culpables e impostores Eso, eso Bueno, bueno Seguimos, a ver Los podemos poner de color naranja De color azul Mira cómo mola, ¿eh? De color azul, chicos ¿No diría? Parece un extraterrestre Sí, sí Es un gato azul De color blanco Un gato zombie ¡Hola! Qué guapo, ¿eh? Yo quiero uno de estos Que me trillito así Ahora, uno zombie Después pedimos otro que sea ¿Qué podrías pedir? Mira, podría ser de esqueleto Eso, eso Uno de esos del día dos muertos Mira, mira Parece un muerto Puede ser un tigre ¡Ay, qué chulo! Mira cuántos colores Hay un montón de colores y de combinaciones, chicos Ir probando vosotros en casa Puede ser amarillo Azul y gris Es una pasada Mirad, mirad Y ahora os voy a enseñar otra cosa Que mola mucho Los rasgos que le podéis dar A vuestro gatito A ver, estrella Si vas a tener gatitos Me parece que un rasgo imprescindible Es el de glotona Ah, sí, sí ¿Este está? ¿Seguro? ¿Seguro que está? Mira, vamos a probarlo A ver si está el de glotona Mirad, chicos Vais aquí arriba Y en el interrogante Os dice cómo elegir vuestro rasgo ¿Veis? Aquí abajo se abre todo esto Y puede ser amigable Puede ser cariñosa ¿Veis? ¿Veis? Y os muestra cómo sería cariñosa Así agarrando la patita Pero si es cariñosa No puede ser desapegada Claro Puede ser glotona Mira, aquí está el de glotona Luna ¡Hola! Seguro que se lo come todo Sí, sí Mira, mira qué pedazo De comedero De tal palo ¡Tal astilla, estrella! Sí, sí Puede ser lista Como tú Mira, se va limpiando la orejita Es que es lista, eh Vaya, vaya Puede ser revoltosa Puede ser bellosa ¿Eso qué es? A ver ¿Pero qué hace? ¡No, no! Ha sacado la bellosidad Ha sacado una bola de pelo, chicos ¡Cómo mola! Puede ser traviesa ¿Qué está haciendo? ¡Ha sacado un regalito! ¡Oh, qué regalito nos ha dado tú! ¡Vaya tela! ¡Menuda peste! Puede ser perezosa Eso también sería como tú Y como tú, perdona Bueno, bueno Bueno, y vais probando Un montón de cosas, ¿vale? Puede ser curiosa Y muchas más cosas Entonces, será negro Porque rosa, chicos ¿Qué os parece? Vas a tener tres A ver Uno negro y otro rosa Vale O blanco Blanco también está guapo Pero, a ver ¿Y azul? ¡Madre mía! ¿Eso ya quieres tener un gato azul? Sí En la vida real, ¿no? No puedo Así que en el ordenador Sí que molaría Y si no A ver, rojo ¡Hala! ¡Qué chulo! Me encanta el rojo, ¿eh, chicos? Oye, este no se perderá Porque se verá A mucho a la distancia, ¿eh? Sí Está muy chulo A ver, y si le hacemos lo de las manchas Como en aquí O cambiarle cada uno de un color A ver si puedo Vamos a ver a esto Le dábamos aquí Le dais aquí arriba Donde pone ojos Al derecho o al izquierdo Y le damos un color A ver, por ejemplo Este de color azul O verde Verde, mira ¡Hala! Ahora tiene una naranja Y uno verde Me encanta, ¿eh? Y un gato azul ¡Madre mía! ¡Qué papurrí de colores, estrella! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantan los gatos Con los colores de ojo diferentes ¿A que a vosotros os gustan, chicos? Sí Si es así, dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y a ver, podemos separar más los ojos O acercárselos ¡Bruh, bluh, bluh! ¡Cómo mola este editor, chicos! Probadlo vosotros en casa Y hacer vuestro gato A vuestro gusto Y del color que queráis ¡Mirad, chicos! ¡Mi avatar de los Sims Se ha puesto de parto! ¡Ya vienen los gatitos! ¡Uy, qué emoción, estrella! ¡Qué ganas de ver en la cara! ¿Qué será? Rojo, verde y azul O amarillo rosa y negro ¡Ay, ay, ay! ¡No os lo perdáis, chicos! A ver, a ver Venga, lo que pasa es que aquí arriba Yo creo que no estará muy cómodo mi avatar Voy a bajarlo abajo ¡Venga, gatito! ¡Espuja! ¡Espuja, estrella! ¡Uy, qué malo encuentro! A ver, voy a bajar abajo A ver... ¡Uy! ¡Eh! ¡Tengo mucho calor, eh! Me voy a ir abajo Que se estará más fresquito A ver, aquí Me pondría aquí en un rinconcito Y que vengan las nuevas mascotas ¿Ya viene lo que hay? ¡Mira, ahí viene Lula! ¡Lula, que voy a tener a los gatitos! ¡Me voy fuera! ¡Hala, ni caso, tú! A ver, a ver Si ya viene de aquí el gatito Yo creo que no esté No va a tardar mucho, Luna ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¿Qué dice ahí? ¡Enhorabuena! Ha nacido un gatito Estrella acaba de tener un cachorrito ¿Cómo quieres que lo llamemos? ¿Entonces a lo uno? ¡Oh! Luego sale a nosotros, seguro Ya verás ya Pero bueno, vamos a ponerle nombre A ver Le podríamos llamar A ver, a ver A ver, ¿qué nombre le pongo? Mira, haz como yo Que yo le puse el mío Moon Porque es Luna en inglés Ah, pues mira Le podemos poner Star Oye, pues está chulo Vale Pues le pongo Star Le damos aquí abajo El click de OK Y ¡pum! Ya nacido otro A ver, ¿otro nombre? Tiene que ser algo que te guste Estrella Mmm, déjame pensar Mira, ya lo tengo claro Le pondré Pepona ¿Cómo? ¿Cómo le vas a llamar Pepona? Pepona o Ramona Está mola, ¿no? Venga, va Estrella Estrella, que estás Que no estás Bueno, un nombre más bonito Vale, pues algo que sea negro Porque será negra, seguro Será negrita En inglés negro es Blackie Ah, está bien Blackie Pero no, no sé Ya lo sé Como es como yo Pero pequeñita Que llamaré Estrellita Anda, que te lo has currado mucho, ¿eh? Sí, 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 sí Y mira, ahí está el otro Y el último El más original de todos Le pondremos Algo que te guste mucho Mucho, mucho, mucho Sí Mmm, déjame pensar Mmm, ¿qué te gusta, Estrella? ¿Qué te gusta? Comer Pero dentro de comer ¿Qué es lo que más te gusta? Mmm No, ya no es pizza, ¿eh? No, no Ya lo sé ¡Sardina! Ya voy a dar más Sardina ¿Qué? Sí, sí Sardina, chimpón Arreglo ¡Hala! Ya está, ok ¡Maldita! Entonces los cachorros de Estrella son Sardina, Estrellita Y Star, chicos Sí, sí ¿A qué molan mis nombres? Origidades Son un rato, la verdad Sí, sí, sí Mira, ya están aquí mis tres sardinas Esto Mis tres gatitos Madre mía, Estrella Ya solo estás pensando en comer Es que esto de dar a luz Da mucha hambre, Luna A ver, deja que nos vea ¡Ay, qué monos! Oye, pero no son de colores ¿Es verdad? ¿Y son negritos o no? A ver, a ver Mira, ahí sale uno ¡Ah! Son de muchos colores, chicos ¡Hola! Es verdad Marrón, negrito Mira, qué caminas tienen Más patoso Mira, este es Star Y esta es Estrellita Y Sardina ya se ha ido ¿Estás más lista o la más lista Sardina? Sardina ¿Dónde estás Sardina? Sardina, ven con mamá Mira, ya parece Moon También se escapa Uy, mira, está hablando con Lula ¿Tú quién eres? Soy Sardina ¿Sardina? ¿Has dicho Sardina? Sí, ¿qué pasa, Lula? ¿Que no te gusta mi nombre de mi gatito o qué? Madre mía, Estrella Lo que no se te ocurra a ti Estoy muy mal Estoy muy mal, no sé Mirad, chicos Vamos a verlos en el editor Que hemos estado mirando antes Para que veáis cómo son Porque ahí no sabe casi nada Son muy pequeñitos Está muy oscuro Mirad Os metéis aquí dentro Donde antes Y aquí están los tres nombres Star, Estrellita y Sardina ¡Qué monos! Se parecen a chocolate, ¿verdad? Sí Por cierto, son todos chicos Mirad, daros cuenta Arriba a la izquierda Son todos chicos Star, Estrellita y Sardina Tengo tres chicos ¡Huala! Y además tienen los ojos diferentes Mirad Unos tienen amarillos Otros verdes Y otros verdes Pero bueno, amarillos y verdes Bueno, de lo que hemos hecho antes ¡Algo ha salido! Sí, 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 sí ¡Qué chuli! ¡Lola! ¡Lola, ven a ver a mis gatitos! ¡Ay, Estrella! Mira, yo de verdad Que es que tenemos demasiados gatos en casa ¿Sabes qué? Estoy pensando que los voy a poner aquí al ordenador Para adoptar ¿Qué? ¡No, Lola! ¡Mis gatitos no! Es que somos ya muchos gatos en casa, Estrella ¡Oh, chicos! ¡No, se va para arriba ya Lola a buscarlos! ¡No os perdáis el próximo capítulo! Para ver a quién le entregamos estos gatitos ¡Pobrecitos! ¡Mis sardinas! ¡Las van a poner en adopción! ¡Ah! ¡Tranquila, Estrella! ¡Agua haremos! ¡Agua haremos! ¡Chicos! ¡No os perdáis el próximo capítulo! Y si os ha gustado el vídeo de hoy ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos ¡Vamos, Estrella! ¡No, Lola! ¡Mis gatitos no! ¡Ah! ¡No, Lola! ¡No, Lola! ¡No, Lola! Gracias por ver el video.